Cápsula cultural para Radioplatino MX El domingo 11 de este mes se celebró el Día Conmemorativo del Mojito, bebida que se remonta al siglo XVI, creada por Francis Drake. Los primeros se preparaban con aguardiente o también con ron crudo, pero más tarde se descubrió que con ron más fino, añejado, cambiaría el sabor. Los primeros mojitos se hicieron en Cuba bajo el nombre de draquecitos. La palabra mojito proviene del condimento cubano llamado mojo, preparado con lima. Y bueno, ¿cómo lo preparas tú? Tal vez con 40 mililitros de ron cubano, 30 mililitros de jugo de lima, 6 hojas de hierbabuena. Y en muchos lugares se prepara con variedades de mentas, 2 cucharaditas de azúcar blanca y hielo picado, soda. Y en el vaso, un adorno de rodaja de limón y una hoja de hierbabuena. Y bueno, ya se inventaron con muchísimos sabores, de melón, de sandía, de mango, de fresa. También puedes usar ron bacardi, de preferencia añejo, aunque también puedes usar ron blanco. Es delicioso para un día de calor, pasar un buen rato. Además, tiene mucha historia cubana. En Miami lo acostumbran muchísimo y siempre está de moda. ¿Qué tal? Y bueno, dinos tu receta. Y brindemos con un rico draquecito, o mojito. ¡Salud! Esta fue Cápsula Cultural para Radio Platino MX.